Chiquilla, te quiero Vas a ser mi dulce niño Ya la ves, estoy, todo loco por ti Cuando te va a venir, no se ni que decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Yo ven, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin, no te cargas en el amor Que otro camino para que tú estés conmigo Más lo tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, no tengo bien de sentido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente contigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niño, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi vida Mi dulce niño, tú eres mi vida La manera contigo, niña Quiero pasarlo un día Yo sé que eres tú, la niña ideal La que me tiene mal, con la que quiero estar Y de todo lo que pido, si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo, por favor eso te di Por verte así, a cerca de mí, para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero, que tengo un amor sincero Y que yo me desespero por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido, no tengo bien de sentido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente contigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niño, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi vida Mi dulce niño, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasarlo un día Ya te lo tengo advertido, no tengo bien de sentido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niño, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi vida Mi dulce niño, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasarlo un día Mi dulce niño, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi vida Mi dulce niño, tú eres mi vida Contigo, niña, quiero pasarlo un día Mi dulce niño, tú eres mi vida Mi dulce niño, tú eres mi vida